Vamos a ver cómo instalar el plugin Drive Content Builder en nuestro Wordpress. Para ello lo primero que tienes que hacer es descargarte el archivo que yo tengo aquí en mi escritorio. Este archivo te lo descargas desde el área de cliente de DriveThemps y una vez lo tienes aquí te vas a tu Wordpress, a lo que es el acceso directo a plugins, añadir nuevo y una vez desde aquí en vez de hacer uso del buscador, le das al botón subir plugin, seleccionas el archivo, localizas el archivo en tu escritorio del ordenador, en este caso yo lo tengo en el escritorio, tú donde lo tengas y das una orden de abrir. En este punto haces clic en instalar ahora y el plugin se sube a tu sitio web y se instala. A continuación procederemos o procede a activarlo y listo, localiza el acceso directo en el menú lateral izquierdo y ya podrás hacer uso del plugin en tu sitio web. El plugin tarda un poquito en instalarse, es un plugin pesado, es decir, tiene un tamaño considerable y en ocasiones hemos detectado que a veces suele dar algún contratiempo por restricciones en el servidor de hosting donde tengas tu página web. Con webempresa no hemos tenido ningún inconveniente hasta la fecha. Así que nada, esperamos un poquito y listo, no nos queda otra. Bien, en este punto como ves, pues ya te indica que el plugin se ha instalado con éxito, a continuación activarlo y una vez activado, pues el plugin ha sido activado. En este caso para comprobar que el plugin lo tienes operativo, tan solo es necesario que añadas una entrada nueva y en este punto, pues fíjate que aquí ya te sale el botón de editar con Drive Content Builder. Esto pues te da pie a ti, bueno, te da la certeza de que el plugin ya está correctamente instalado y operativo. Y eso es todo, un abrazo. Y eso es todo, un abrazo.